Bien, en el video pasado, exploramos cómo descargar e instalar el programa Adobe Digital Editions en tu computador, bien tengas una plataforma Mac o PC. Ahora, para poder hacer uso de ese programa, necesitamos crear una cuenta de Adobe, llamada Adobe ID. El Adobe ID no solo te permitirá acceder a tu biblioteca en el computador, sino que también te permitirá sincronizar tus libros con cualquier dispositivo móvil en el que ingreses tus credenciales. Lo primero que debes hacer para crear tu Adobe ID es ingresar al siguiente link. Nuevamente, no te preocupes en copiarlo letra por letra. Hemos incluido una copia al enlace en la descripción de este video, debajo del subtítulo Enlace a Adobe Digital Editions, y puedes acceder a la página simplemente haciendo clic en la dirección resaltada. Una vez tengas abierto el enlace, haz clic en ¿No tienes un ID de Adobe? En este momento te debe aparecer en pantalla el formulario de registro. Completa todas las casillas con la respectiva información. Ten en cuenta que necesitas un correo electrónico válido para verificar tu cuenta. Cuando termines de llenar todos tus datos, selecciona la casilla donde dice He leído y acepto los términos de uso y haz clic en el botón Crear. La ventana que te aparecerá a continuación te pedirá una información adicional. Completar este formulario es opcional. Puedes ingresar tus datos y darle a continue o dejarlo en blanco y hacer clic en omitir. ¡Listo! Has finalizado la creación de tu cuenta. Ahora tienes acceso a tu nuevo ID de Adobe y estás un paso más cerca a poder leer tus ebooks. Acompáñame al próximo video donde podrás aprender cómo abrir los ebooks en tu computador y dispositivos móviles.